No pases por el que me muero Ya sabemos a dónde avanzamos A los meses antes de que no me vayas Sé que te conocí Te has dejado parte de mí Vives en mis pensamientos Cada segundo estás en mí Es que es amor de verdad Y no lo puedo ocultar Es que este amor de verdad Me llegó al corazón Y no lo puedo evitar No enamoré de ti No había duda en mi mente Una promesa por ti No sabiarte sin condición Hasta perder la razón Pues eres mi adicción Enamorado de ti Diré Eres todo lo que siempre hablé Hoy que ya te encontré Mi amor En el alma ya lo siento dolor Enamorado de ti Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar Eres todo lo que me hace vivir Eres todo lo que siempre Te has perdido en mi amor Te has perdido en mi más grande amor ¡Gracias! 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 Te amaba la bocita Los dueños de la burrita Creían que ibas a tu robo Que el bueno les ganaba Pero para sus empresas Cuando se abrieron las puertas El muro casi volaba De Santa María del Oro Te llevaron la niñera La mejor yegua del pueblo Borregas, siripas y vacas Los de la yegua costaron No me perdieron dinero José Boca, señor barco morado Mi caballo pobre al igual que su dueño Que tú esperabas, que salieras tú Tu vestido limpio y mi ropa empolvada Hacía un contraste muy poco común A mis veinte años, tú tenías quince Sabía que me daba ser más puro amor Tu eras una virgen Y yo un pobre diablo Que pasaba el día en aquella labor Hazte a mis manos Y tu piel tan fina En mis brazos fuertes te pude dormir Como en olvidar de tus besos que vivían Los que yo tenía Los que yo tenía no más para ti Con un buen día Todo el primer lugar ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Aterrá, lleno de verdad ¡Vamos para Marlota! ¡Saludos! ¡Marramero de la Vila! ¡Saludos! ¡Vamos para ver Juan, la Vila, saludos! ¡Josémoslo con el coquillo! ¡Vamos a la raza de Cañada! ¡Saludos! ¡Vamos a la Mar y el Viento! ¡Vamos a ver si tenemos descansos! ¡Saludos! ¡Gracias!